¿Cómo se presenta la programación para el fin de semana? que es una producción de la TV3 que tiene muchísima creatividad, una gran sensibilidad y que explican cuentos tradicionales y cuentos no tan tradicionales que introducen elementos de innovación a través de las nuevas tecnologías y nos parece un proyecto muy chulo que queremos apoyar desde biblioteca y vamos a hacerlo este viernes en la biblioteca municipal para los niños en el marco del Freides Book como siempre a las 6 de la tarde. El sábado el protagonista es la arqueología y el patrimonio. Hay una exposición en estos momentos sobre pavimentos, sobre suelos hidráulicos de aquí de Novela y a partir de las 10, de 10 a 2 habrán visitas guiadas al museo y habrá también un taller infantil, un taller familiar que ya se hizo el sábado anterior y repetimos este sábado, donde los niños tienen que crear su propio mosaico imitando los suelos hidráulicos tradicionales y que ahora también están de tendencia. A la misma mañana del sábado, a las 10 y media, tendrá lugar una ruta cultural por Novela, una ruta urbana que la hemos querido titular Mirar al cielo y es a cargo de la historiadora de Novela, Natalia Sala y se llama Mirar al cielo porque precisamente lo que se va a ver o lo que se va a redescubrir son los aleros tradicionales también que hay en Novela y Natalia hace esta ruta porque su tesis precisamente versó sobre este tema y es una gran especialista y seguro que nos enseña a Mirar Novela y nuestro patrimonio tradicional, cotidiano, con otros ojos. Invitamos a todos los que quieran participar a asistir, se pueden hacer las reservas en la Casa de la Cultura, en el Museo Arqueológico, bien en conserjería o bien llamando al teléfono de la Casa de la Cultura o el Museo. Esperamos que estas actividades sean del agrado de todos. Recordar que también mañana hay una conferencia sobre consumo que será en el Gómez Tortosa a las 8 de la tarde y que todas estas actividades se pueden consultar en la página de Cultura, culturaoberta.novelda.es.